¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Bueno cabros, se viene nueva serie en el canal. Llegó el momento, nueva partida, Inmortal Fenris Rising. Le tenía muchísimas ganas. Por fin se puede. Vamos a darle. Historia, fácil, normal, difícil, pesadilla. No dice nada, ¿no? Vamos a elegir el normal. Yo juego en normal todos los juegos, menos los de terror que esos los juegos fácil. Si es que tienen dificultad, porque el The Quarry no tiene dificultad. Así que lo estamos jugando en el único modo que se puede. Ya dice, disfruto de una buena historia y de un buen desafío. El juego se diseñó para este nivel de dificultad. ¿Dificultad en el mismo por defecto? ¿Solo bloqueo actual? Sí, no, es lo mismo. Normal nomás. Ah, este es el botón. Este es el botón. Hora… Este es el botón. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me lo creen? Me avís al sí está muy alto. Ahí te leo tu texto Solo una víctima como todo mortal Forjados en carne por necios Reflejos mellados de un espejo roto Mira a tus dioses Matoa, seis niños inocentes para placar su ira Discuten, se envidian Ya me convenció Tifone ¿Dónde firmo? Son crueles, vencativos, egoístas Y como el talón de Aquiles Sus flaquezas serán su perdición Yo carezco de ellas El resto cayó Salvo el que se interpone entre el nuevo amanecer del Olimpo Y yo, el más pútrido, arrogante Prejuicioso y altivo hijo de cronos Mi captor y enterrador Que no es otro que... ¡Zeus! Tanto te he añorado, Prometeo Primo predilecto Me anclaste a esta roca Y cebaste a un águila con mi hígado Por amor ¿Qué hijo de puta que sea? Siempre me parece muy hijo de puta Ha logrado incluso bloquear mi clarividencia No alcanzo a verlo Vamos Dispara No puedo Me quitó el rayo Me quitó todo También a los demás dioses Acude a los mortales Tampoco Convirtió en piedra a esos parásitos mezquinos y alelados Un parásito mezquino Va a salvar tus regias nalgas Las mantengo a salvo Con sentadillas cada mañana Los mortales fueron, son y serán un error ¿Quieres que apostemos? Si gano yo El pecado de robar el fuego para ellos se tornará en bendición ¿Encuentras injusto el castigo? Es un poco... Extremo ¿Hay trato? Si ganas, pondré fin a tu pena y serás libre Pero... Si gano yo Me ayudarás a detener a Tifón Cueste lo que cueste Muy bien Que la historia de Fénix Sea mi redención Oh no Otra de tus historias ¿Cuánto crees que vas a...? El cuento empieza en el mar Con unos soldados que volvían de una guerra lejana en barco Un tormenta empañó de pronto su victoria El mar batía y se agitaba El barco a punto de zozobrar La línea del horizonte poco a poco desaparecía Las altas crestas de las olas se desplomaban en valles profundos como el tártaro Menudo panorama que pintas Tengo un don El caso es que el barco No pudo resistir El sol se alzaba sobre los escasos supervivientes Entre ellos Un alma intrépida y de rango humilde Que soñaba con batallas Sin haber conocido una reciega No me digas que Ah, ok Bueno, vamos a hacer ¿Ahí puedo tener barba? ¿Cómo te fue la entrega? Le han entregado a la janita Todo bien Todo bien Le gustó harto, así que Todo bien Hace al viejito poscuero Claro, como en la vida real Una de Yewis con barba El color de unos labios helados Se ha buscado El color del vómito de poseída Hijo de las fruelas Oscuro como La luz diurna Llameante Así, llameante Ay, me puedo poner Oh ¿Cuál era? Este, ¿no? No, cabrón No, no me importa la cara ¿Tengo marca? Ah, mira vos Fiona, ¿sí o no? ¿Qué se parecía a Fiona? ¿Qué? Ok Ah, mira los Son pequeñitos Yo agarré personaje predeterminado Me dio hueva a ser uno Sí, da hueva Pero Creo que me voy a quedar con esto Bien Las cejas No Una paja Creo que me da estilo Es verde Yo que sé Ah, tú esto de bigote Había un comando con bigote A ver No, no es ¿Cuál es el comando de bigotudo? ¿Dónde está? Ahí está ¿Este era este? ¿Te imaginabas? No, no es No, no es No, no es No, no es ¿Qué? ¿Ese no está con puntos? Sí, vos Está con puntitos Ya ¿Qué es esto? La tormenta Arriba Debo despertar La tormenta Arriba Debo despertar Ah, claro Puede estar Ya Lo aplicamos Listo Ahí puedo verla con nitidez Entre ellos Un alma intrépida De rango humilde Que soñaba con batallas Sin haber conocido Una refriega La narradora de gestas Nunca la protagonista Fénix ¿Qué nombre? Fénix Es el sonido Que haría un pájaro bobo Al entrar en combustión Una idea peregrina Por otro lado Aunque A lo mejor Me la apunto Para luego Claro Para cuando estés En modo creativo Parada en una orilla Ignota Fénix Despertó Está bueno Lojagos Capitán ¿Me oye alguien? Solo saldré De esta playa Escalando el acantilado Es realmente Muy coño ¿No? Ya Acomodo Control ¡Ay! Me pegué las manos Se ahoga Después será ¿Hay fuego? Hola Ya Hay un dash Con este salto Ya Ay ¿No puedo saltar y dashar? No ¿Y tengo que escalar? Ah Con la hierba Ok Ay Tengo vigor Ya Lo recupero Con el Genshin Ay Están congelados Están convertidos En piedra Ya 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 Fénix 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 pudo ver al capitán Y a otros soldados A lo lejos Sería cosa de la luz Pero le pareció Que hacían señas Para que fuese En su dirección Fénix Otra vez No eres tu hermano Ligiron Pero haré de ti Alguien de provecho Sujétame el escudo Y que no se te caiga Esta vez No te había visto No les hagas caso Tienen envidia Y es que no todo el mundo Puede tener un hermano Como el tuyo Lótagos Lótagos ¿Puedes oírme? Estás helado ¿Qué magia es esta? Ligiron ¿Dónde estás, hermano? Sola y desarmada Fénix era vulnerable Debo mantener la calma Y recordar mi entrenamiento Encuentro un arma Utiliza la brójola Ya Por acá hay algo A ver Hongo azul Cuando te quede poca resistencia Mantén para recuperar Ay, ay, ay ¿Qué dices? Oye, Maldi, Sergio El de tus autocolesiones ¿Cómo estás? Ah, no Estoy bien Tenía varias cositas Cortadas Preparadas De antes Así que no hubo No hubo ningún drama Mira, hay una Brecha ¿Me quemó? ¿No? A ver Ah, cagó Cagó tu hermano ¿Cómo habrá sido? La soltó antes De que lo convertieran En piedra O sea O sea Que te salvaste Porque te quedaste Inconsciente En la playa Siempre has sido Mi héroe Mi estrella Del norte Yo te traeré De vuelta Lo juro Pero le cortaron A las piernas A la escultura Fénix no había Sostenido Antes La espada Consagrada Una recompensa De Aquiles Al valor En comparte La notó Equilibrada En sus manos Como forjada A medida Con que la espada De Aquiles Su hermano Sería Un excelente Guerrero ¿Qué te pasa En la voz? A mí nunca Me dio su espada Ahí lo dejó Fénix levantó La mirada No estaba sola Por los dioses Atrás La espada Estaba lista Para su primer combate ¿Qué me ha parecido A probar Eh ¿Me divertí? Estuvo difícil Sí Pero Nos ganaban harto Pero Después encontré Un bichito Que me gustó Y ahí ya la cosa Se puso más entrete Desde allí arriba Podré ver Todo el terreno Pero sí La voy a seguir jugando Me quedaron Me quedó una hora cuarenta O sea Que sí o sí Tengo que subir Bueno Ah mira Por allá Has descubierto El heraldo De los dioses Ya Hay mapas aquí ¿No? No Ah Aquí guardo Ah Perfecto Es la estatua de Hermes Más grande que he visto En mi vida ¿Quién la construiría? Rodeada de peligros Y sola La joven heroína Estaba resuelta A saltar A su hermano Y al resto De soldados Ah no tiene Tiene un Escudo ¿Viste esto? Está bueno Bueno El escudo Lo hace con las armas Me encanta Me encantan los diálogos Pero verá ¿Viste? Pero solo una vez No es como que se mantiene Pucha el Zeus aburre Con mi historia ¿Qué hacemos? Con lo que a mí me gusta Explorar Perdón ¿Qué querés decir? Zeus es muy chistoso Está rebuena Está muy buena Los diálogos Con El prometeo Me gustó mucho La idea De De cómo va esto Ah mira Que tentado No puedo soltar Vamos Seguramente ahora Es como Farmeillo Un poco Entonces Le voy a dar Te gusta que Es un honor Poder conocerte Por fin Pero no le digas A nadie Que estoy hablando Contigo En bastantes líos Me metía en casa Por memorizar historias En lugar de arar La tierra Y qué decir De los otros soldados Bueno No tienen paladar Para una buena Historia ¿Qué te va a decir? No dio Bueno Ah ya Qué 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 Gracioso Es que El ítem Para recuperar la energía Para treparse A los hongos azules Ambrosía Ok ¿Qué es esto? Huele a miel Al primer día De primavera Y al recuerdo De mi primer beso Todo junto Fénix le va a dar A la ambrosía Prometeo ¿Te preocupa Perder la apuesta Zeus? Sí Anda Además No puede tomarla Todavía Todavía Ay Me puedo caer ¿Cierto? Y sacármela Con chaleco ¿No? Ay Me dan nervios Por aquí podemos trepar ¿O no? Sí me caigo ¿Cierto? Tiene toda la pinta Que me voy a sacar La niña Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Esa mortal Será nuestra salvación Si fracasa Y Tifón Nos derrota Zeus Rey de dioses El caos Imperará En el mundo Un templo de Apolo Si hubiese un oráculo O un vidente Podría romper Esta maldición Un grifo Pero si no existen Suéltame ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Yo te salvo! ¡Ya voy! Debo encontrar La forma De llegar A la brecha Ah Ok Revelé la brecha Usando la vista Del inicio Ahí está ¿Cómo? Camino del tártaro Revelada Ah Ya entiendo Cofre revelada Lira grande Revelada Ok Ambrosía Ok ¡Ah! Mira Así puedo marcar Cosas en el mapa Ya A ver ¿Qué más hay? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿No? Mira, hay un cerdito ¿No me lo marca? ¿No? ¿Y cómo yo vaya? ¿Por allá? Supongo Ok Ah, no, mirá ¿Eso? ¿No me lo muestra? Cámara del tártaro Revelada Desafío de constelación Revelado Ok Desafío de constelación Debe ser como Bonus Aquí Cofre revelado Ah Entiendo Mira, mira, mira Había Alguien Pasé Cofre Ok Tiene hartas cosas Ambrosía Tiene una buena habilidad Te digo Al todo Cámara del tártaro Ay, cuidado Ay Ah Por ahí Por el costado Ahí está Bien Cámara del tártaro Se supone que ahí están Los titanes ¿Qué dices? Esa vista es buena Porque te dice Dónde están las cosas Sí Para ti Que te gusta Chusmear Lo que hay Esa vista es buena Sí Me gusta mucho Chusmear Porque así Tengo marcas Y dónde hay que ir ¿Sabes? Colocar chinchetas Ah, pero estas marcas No quedan Estas marcas No quedan Tiene que quedar ¿No? ¿Solamente puedo Hacer esta vista De lince En lugares altos? Capaz, ¿no? Las chinchetas Sí se quedan Dale Entonces estas cosas No Jodeme O sea que estoy Haciendo todas Estas marcas Y no va a quedar Ninguna Mira Ah, también quedan Ah, ya Gracias Sab кв No Y nos vemos Ah, ya ẳling Las chinchas Y nos vemos Nos vemos Lira pequeña Ah, también está el tema de las liras También son importantes Ambrosías Pero con la chincheta como que te guías un poco más Ah, ya Vamos a hacer unas marquitas allá para Los lugares importantes por lo menos Desafío de itinerario revelado Bueno Vamos a colocar Ah, mirá, mirá, pasó algo aquí Por ahí Por arriba, no No Qué justo Ok Ok Entonces vamos a poner Una aquí Una aquí Después otra aquí Otra ahí Ya Y así empezamos Listo Ah, acá veo el mapa Uy, es grande, eh Guardia de la guerra Valle de la eterna primavera Las puertas del tártaro Arbolea de Cleos Tierra forja Cima del rey Ok Guardado rápido Sí Tienda Ah, ok ¿Asto es con dinero real? Tengo 300 ¿Cómo conseguí esas 300 monedas? Paquete de personajes Paquete de armas Ah, aquí el dinero real Ya Ubisoft con él Oh, mira Tenemos cosas gratis Ah Oh A ver Ah Mira vos Ah, no Ya las tengo Ah, ya No, no, no Ya las tengo Ya las tengo Y me van a dar después Poderes divinos Ya ¿Puedo saltar al estanque? Sobrevivencia Eh ¿Haz? ¿El dos lo puedes encontrar? Amaduré con ella ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Ya Dice Estoy trabajando Pero te oigo Dice Por fin Sí, viste Por fin El Fénix Me respondieron Los de Ubisoft Así que Se pudo No, pues no puedo Hacerlo en conjunto Pues sería Buenas Gracias por el Prime Muchas gracias No sé De alguien Que una vez Te miró a los ojos Y te dijo Que eras Especial Nada más Yo dejé Una rosa Sobre su peto Se me ha metido Algo en el ojo Sigue ¿Qué? Le duele En el alma Que Aquiles No le haya dado Su espada Ya Entonces aquí está el mapa Perfecto Ahí están las marquillas Ya, correcto Correcto Pantalla completa Ah, mira Son capturas Son capturas Todo bien ¿Y tú cómo estás? Yo acá contenta De que por fin Le puedo dar Este jueguito Se me complicó En un principio Pero Ya Ubisoft Me respondió Así que Tenemos Cuentita de Ubisoft Para jugar acá ¿Listo? Ah, ok No es nada Ah, por aquí veníamos Ya, ya Muy bonito este juego Qué paja Que Ubisoft No lo pescaron mucho Hasta el momento Mira Los colores Me gustan mucho Cómo están diseñados Pero los diálogos Entre Zeus Y Prometeo Me... Nah, me cago de risa Ha estado muy bueno Más de alguna carcajada Me han sacado Está buenísimo ¿Tienen buena química? Sí, no Está entretenido Bien Eh... Mmm... Musa Cántame de Hermes El mensajero de los inmortales Y portador de suerte A mortales e inmortales Acompaña Y poco rédito saca Pero durante la oscura noche Sus trucos continúan Qué bonito ¿De quién es? De mi poeta preferido Que resulta que todavía No ha nacido ¿Cómo se llama? ¿Odiseo? ¿De la lira? ¿Cómo se llama el de la lira? Eso me olvidó Hola ¿Y esto ha sido valido? No sirve para nada No sirve para nada Tiene una musiquita Si bien Simpaticona Pero no Ostras Que le pegue flechazos Ah, no tengo arco Tienes que hacer los desafíos De las arpas pequeñas Para desbloquearlo Ah, ya Muchas gracias Ya, ya, ya Aquí dice que hay una Me hago daño por caída Parece que sí, ¿no? Recomendaciones Sigue la historia al principio Así habrás cosas Ya, ok Esto se mueve con el 3 Dale ¿Quién nos ha hecho esto? Prometeo Deja el festival De conmiseración Entre mortales Y pasa a la acción Vale Esto ya me gusta más La adamantina El metal divino Dejado atrás Por los esbirros De tifón Se veía atraída Por Fénix Como si deseara Transformarse En algo superior Se va acá Ok, ok Ah, me puedo ocultar ¿Eso me puedo ocultar? Ok Eh, hay que llegar allá, ¿no? Tendré que nadar Hasta la otra orilla Ah, mira Llegamos Si los puedes atacar Con sigilo Le hacen más daño Ah Sí, porque me toma Me toma el Como que me ven O no me ven Bien Dice Son chulas Son mecánicas Estilo Result The Wild Dice El Thier ¿Sí? Algo así Dijo el El Michael Algunos puzzles Son bien complicados Pero te dan Muy buenas recompensas Vale la pena Ya, ya, ya Mira Aquí hay granadas Veo que el Dutch Metía meto enoja En el aire Al contrario Que la carne humana Marmorea Y congelada En el tiempo La granada Palpitaba Desafiante Llena De vida Mucha poesía Para algo Que solo sirve Para llevarse a la boca Hola ¿Puedes oírme? Voy a entrar Encontré tu hacha Fénix se acercó Al hacha Sintiendo su llamada Parece el hacha De Atalanta Pero tiene que ser Una réplica Aunque bueno Pero antes de que Fénix llegara Hasta el hacha Una terrible fuerza La arrastró Hacia el pozo Agarra la Fénix ¿Quién llama A mi puerta? ¿Nadie? ¿Me querías engañar Con ese viejo truco? Entrate en mis aposentos Dijo el cíclope Al marinero ¿Qué dices? ¿Caíste en la Del diálogo 4 en paz? No Porque yo ya lo había probado En En Play En Play 4 Yo lo había probado Jugué un rato Me gustó harto Pero ya después No lo sigo jugando Por el tiempo que implica Se acabó lo que se daba Fénix A nivel narrativo Has estado pasable Si te soy sincero Algunos momentos Serán un rollo Pero me has Enganchado Con ese final Ahora vamos A ajustar cuentas Es hora de que me Ayudes a luchar Contra Tifón Todavía No he terminado Mira Zeus Prometeo Zeus Prometeo Experto en fake news Zeus ¿Qué? ¿Tú ya probaste El diablo 4? ¿Vamos a decir? Ok Estamos en el caos Entrando en pasaje En el abismo Ya Salir de la cámara Del tártaro Buena pregunta ¿En qué extraño lugar Se encontraba? En el tártaro ¿A qué lugar exacto Había llegado Fénix? Al tártaro El abismo infame Donde encerré A Tifón Al escapar Debió de abrir Brechas En las cámaras Del inframundo Tú lo sabes Yo lo sé Dilo ya Fénix estaba en el Claro Te odio Pero ¿No tienes curiosidad? No Continúa ¿Qué dices? Estos pulos son los que más me gustan Ay, qué nervio ¿Para qué será yo? Esos pulos son los que guardan No sé si eres muy valiente O muy ignorante criatura Demuestra que estás a mi altura O caerás Como hizo el resto ¿Quién eres? ¿Kolá? No hay posiones ¿Y dónde está mi barra de vida ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Alas? Fénix les pasó la mano por encima Y comprobó que les faltaban algunas piezas Como si alguien se las hubiera arrancado Parecen hechas por mortales ¿Cómo funcionarán? Si es que funcionan Teleful Ah, ya, para el doble salto Tienes que dejar de beber Tienes que dejar de beber Sin dudas Ah, ya, ya entiendo No, no Ah 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 Ah, y una línea de aturdimiento Perfecto ¿Dónde he guardado? ¿Aquí ranasco? Es porque somos hija de Zeus Una ráfaga de energía atravesó a Fénix Era más de lo que podía soportar ¿Qué me está ocurriendo? Adiós, mortal Y entonces, de repente, se detuvo No Las alas inhabilitaron el poder de los rayos Estaban diseñadas para resistir tormentas No debería ser posible Pues no fue, pero es solo el principio GG, GG Pues está buena Descansa, relajación ¿Qué? Tras haberse sumergido en el abismo del Tártaro Y vivir para contarlo Fénix emergió triunfante Se cerró la puerta Perfecto Perfecto Mira, me dio un logro de Ubisoft Connect ¿Y si están malditas? ¡Vete! Creo que... Esto es cura, ¿no? Pareciera que es cura Tengo una duda Tengo una duda Habilidades Ah, en el aire la puedo usar Ya ¿Cómo? Dice ¿Qué tengo aquí? Ah, hay un cofre En el punto amarillo Ya Ok Creo que tiene que estar ahí arriba Atraviesa el puente roto Será el de allá Será por allá Bien A ver ¿Y con cuál planeo? No veo el botón de planear Si voy a petar los desafíos de una Cueva, esta se cierra Se queda abierta Si olvidaste un cofre Ah, ya Ok ¿Cuál es el botón para planear? No lo vi Eh Tutoriales Bloqueo de lucha cuerpo a cuerpo Salud Aturdir Descansar Ah, dice Puedes descansar para hacer que el tiempo pase más rápido También se restablecen los desafíos míticos Ya No No, no está el vuelo Creo que salto No, porque lo hice y me lastimé Perdí un cofre de vida No 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 ¿Te puedo bloquear? Ah, se reventizó el cinto. ¿Te saca 3 veces? Eso es un bloqueable, ¿no? 1, 2, 3. Uy, me saca arte. Ahí está. Bien, me saca arte. No sé... Pero bueno, no sirvió, no sirvió. ¿Qué dices? Creo que lo dejas el primer botón de salto. Esos osos me mataron varias veces, dice el chicho. Odio los osos, dice, sigue. Están bastante rudos, ¿eh? Bastante, bastante rudos. Ya, no, espérate. ¿Dónde está la marca del cofre de acá? No, no es. No, no es el botón de salto. Mantenerlo, sé que... Sé que es con mantener, pero no era. ¿Y es que...? Cae nomás. Tiene que ser otro. Eh... ¿Y el cofre? ¿Está abajo? Ah... Ah, sí. Alí. Ah, mira. Está ahí, pero no puedo pasar. Necesito otro poder. Ahí hay unas hachas... Eh... Rojas. Me dicen... ¿Qué hice? ¿Acaso me diste tela de osos? Por eso no soy... Dale con el hacha. Ah, con el hacha, ya. ¡Oh! Muchas gracias. Así no va a tener que volver. Muchas gracias. Bueno. Ámbar dorado. Hongo azul. Recoge ámbar dorado para mejorar la potencia de las pociones. Puedes encontrar ámbar dorado dentro de cofres... Y los árboles de árbol brillante. Ya, 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 ya. Perfecto. ¿Eso no es como oro? No, no. Dice, tú no tienes corazón. No, dice el pool. Tú no tienes gusto, dice. El psiquio. Tierra de osos. ¿Y esto? ¿Qué es? Maravilloso. Maravilloso. Eso no tiene fichos. Tanta información, ¿no? No, no, no. Por ahí. ¿Cómo? Nada, nada. Te voy leyendo. Ahora con el hacha puedo hacer esto. Este, por ejemplo. Perfecto. Perfecto. Al árbol me pegó. Ya, ya, ya. Entonces tengo que ir... Para otro sitio, pues, bueno. Estoy... Ay, Dios mío. Yendo por otro lado. Ya. ¿Por qué me distraigo? ¿Por qué me distraigo? ¿Por qué me distraigo? Muchas cosas. Ah, mira. No sé para qué servirá. Ah, para mejorar mis posiciones. Me acuerdo, me acuerdo. Ahí hay un... Oso de no. Ah, no. Es un cerdito. Este es farmeo. Farmeo puro y duro. Yo no subo de experiencia, me parece. Creo que las habilidades me las va dando la historia. O sea, que mato porque sí, nomás. Ya. No me sirve. También puedes cortar pasto. Dice... Eh... No puede desaparecer algo que nunca tuviste. Ah, tengo que presionarla. Ah, ya. Pero... Pero... Es... Ridículo. ¿Qué dices? No puedo expresar algo que nunca tuviste Creo que la habilidad de volar Ya, sí, no Solamente veo que tengo doble salto Pero, ¿no caché El tema del sprint? ¿Qué me dice que supuestamente tengo? Porque me decía Esquivar, salto, escalada, salud, regeneración, salud, natación, aturdir, descansar No Alas de edálogo A ver Mantén aquí para sprintar mientras avanzas Ah, mantén Ah, ok No es un toque, nomás Me van a dar un arco seguro, ¿no? Ojalá estuviera Liguiron aquí El héroe famoso es él, no yo ¿Qué voy a hacer? ¿Contarles cuentos a los monstruos del tártaro hasta que se duerman? Y pelear, pues, nena Ay, ¿en serio me ha caído un árbol? Creo que hay un desafío de... Alas Jodeme que voy a volar Ahí, cerditos Este es un desafío de alas Jodeme que voy a volar Ahí está, entiendo Pero no sé por qué te vas Se va mi gichita Ok, monedas de Caronte Esto me recuerda un poco Cuando metía la mano por los portales Kratos Viste que dice También robó eso tifón Caronte estaba ahorrando para un puente Bueno, a ver Se gasta súper rápido el vigor Súper, súper rápido Ah, está ahí arriba, mira Mucho, mucho, muy ¿Esos son pollos del demonio? Me parece que son pollos malignos No, lo quiere, viste Me distrajo Me distrajo el pollo del maligno ese Ah, ok ¿Otro oso? No, no sé si tengo ganas Son muy rudos ¿Y qué me dan? ¿Y qué me dan? ¿Puedo ir con sigilo? Hola Ah, mira Me salvó Me falta un pollo Un pollo maligno Ahí está Pero una que no deje Ninguna ajeta roja Son muy valiosas Dale Las recogemos Las recogemos Lo que veo Que hay hasta el oso Y hay un cristal rojo No se cree Ah, mira Se sentó ¿Y si nos sentamos Al lado de él? Oye ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Cáele con sigilo! Los animales están en experiencia. O sea que realmente tengo una barra de experiencia. No la veo. ¡Vamos! 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 Me personalizo... ¿La resistencia? Ah, me lo explico más adelante. Por igual nos llevamos todos de aquí. Porque... Una pose intensa. Mira, hay una ambrosia. Ya, dice que me falta poder digno. Ok. Dale, no tengo problema. Podemos esperar. Eh... Bien. Bien. Esperamos. La oportunidad de oro. Salva al desconocido que buscaba ayuda a veces. Escucho ambrosia. Ah, te agarré. Mira la... Abeja... Abeja debe ser. La oveja... También se... Eh... Se fijó. Creo que si no te fijas, te convierte... O sea, si no te convierte en roca... Te convierte en esos bichos... Que atacan. Bien. Una gorgona. Son reales. ¿Qué es eso que brilla? ¿Qué es eso que brilla? Es mejor que brilla. Hoy es mejor que brilla. Por supuesto. Yo creo que... Sí, voy a bajar. ар. Lo ha... No. Es mejor que... La... Es mejor que... El mejor... No. Se va. No. Ah, armadura. Maravilloso. Vistiendo esos brazales que ahora pertenecían a Fénix. Miraos. No ha sido pura suerte. Pero ahí arriba habían... No vayas todavía, que hay frutas rojas. Así que, Fénix, tras vencer a la gorgona que había atacado a Heracles... ¿Por qué haces esa cosa tan rara con la voz? ¿Heracles? Sí, eso. Se supone que hay que pronunciarlo así. Te vas a asfixiar con tanto trabalenguas. Como si yo pudiera morir. No me lo recuerdes. Mira, ahora puedo levantar esto. Por los dioses, creo que podría levantar una montaña. Ojalá esos brazales pudieran mover esta. Hades bendito. Hilos a una posada. Escúchate lo que dijo Hades. Escúchate. Digo, ay, ojalá esos brazales benditos pudieran mover esto. De repente sentí que estaba en una charla, gatunera. No, 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 no. No, 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 no ¿Está un harto? 167 metros Para allá, a ver si Ya es donde estoy En la parte superior Dijiste que todo sirve Así que ya estaba contando todo Por acá No estoy, me fui salir Bueno No puedo dejar Ir a las marcas Que están en el mapa Sigue al hombre Que se puga hasta A la edad ¿Y para qué carajo Servía ¿Cómo oí eso? ¿Se me nota ahora? Me dio Estoy muy sigilosa Muy, muy, muy sigilosa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Gracias! 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 Por aquí Y luego Ah, mira Esto me oculta Ah, perfecto Me oculta, me oculta Bien Hola ¿Para qué es esto? Para subirme aquí Lanzar, caer a libre, esplendar Ah, me van a poner a reír Bueno, llegamos igual Llego igual Ay, se me olvidó por completo Tienes toda la razón Toda, toda la razón Y ahora Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, por favor, denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy muy bien Adiós